Seca tus ojos, no llores más Levanta el rostro, vuelve a soñar Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompe Pero vuelvete a levantar, no te mueras en ese lugar Levántate, ve al salón y ponte linda Tú eres importante mujer, no te rindas Este es tu tiempo, el pasado seguinda Sigue hacia adelante, dame una sonrisa Basta de llorar, empieza a soñar Tu corazón Dios va a restaurar Seguro, puedes romper ese muro Ven para lo claro y sal de lo oscuro Tú eres la mejor mujer, hey Dios te creó con amor y poder Este es tu tiempo, eres un ejemplo Linda, preciosa, con futuro por dentro La vida no se termina Después de curarte hoy las heridas Con tu mirada voy hacia arriba Y vuelve a creer Mira al cielo y vuelve a comenzar Vuelve a soñar Abre tu corazón, abre tu corazón Tú vales mucho más La vida tiene lecciones Sigue adelante y no te ahogues Trata de llorar, vuelve a soñar Vuelve a soñar Abre tu corazón, abre tu corazón Vales mucho más La vida tiene lecciones Sigue adelante y no te ahogues Trata de llorar, vuelve a soñar Vuelve a soñar Yo sé que duele mucho Cuando el corazón te rompe Pero volvete a levantar No te mueres en ese lugar Second verse Una lagrimita, cariño, eso se quita La vida sigue si con Dios hace una cita No importa qué pasó, ni quién te traicionó Tú eres valiente, tú eres la mejor Un nuevo día comenzó, el ayer pasó Recibe el amor en tu corazón Mira qué bella te ves Eres diamante llamada mujer Si te dicen que no puede ser Cállale la boca y dile hoy seré Abre tus alas, comienza a volar No te detengas y vuelve a soñar La vida no se ha terminado Después de curarte hoy las heridas Con tu mirada oyes de arriba Y vuelve a creer Vuelve a creer Como sea Levanta tu fe, se libre mujer Vuelve a soñar Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón La vida tiene lecciones Sigue adelante y no te ahogues Vuelve a soñar Vuelve a soñar Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompen Pero vuelve a levantar No te mueras en ese lugar Tercer cielo con el nuevo padrino Es especial para ti mujer sonríe Que Dios te bendiga